Música Hola youtuberos soy yo una vez mas, el Sam, director de The Sam Rules, y hoy vine a explicarles sobre el reinicio excesivo de la saga de Spiderman, este video lo hago con la finalidad de hacerles entender a mis amigos el porque se volvió a recrear el universo de Spiderman. En este video aclarare 4 cosas, porque Spiderman tuvo 2 reinicios, porque se volvió a reiniciar la saga por tercera vez, porque en sus 2 reinicios no tuvo conexiones con los otros superhéroes de Marvel, y que cosas nuevas traerá este reinicio. Empecemos. La razón por la que Spiderman tuvo 2 reinicios fue la siguiente, en la primera trilogía, con Tobey Maguire, cuando finalizaron la tercera parte de Spiderman, ya confirmaron sacar cuarta parte de la saga, la cosa es que habían razones para no continuarla. Tobey ya era mayor para el papel de Spiderman. El director Sam Raimi, tuvo discusiones con los directivos de Sony, la empresa con los derechos de Spiderman, y no quiso continuar con la saga. Los actores de la primera franquicia no querían trabajar en otras secuelas. Es por esto que Sony acordó hacer un reinicio que sería lanzado a todos los cines en 2012, dicho reinicio sería interpretado por Andrew Garfield y dirigido por Mark Webb, la nueva franquicia se titularía como El Sorprendente Hombre Araña, y fue un éxito en taquilla y crítica, sin embargo, luego Sony confirmó 3 secuelas, y un spin-off de esta película, pues tenían fe que su secuela sería todo un éxito, sin embargo El Sorprendente Hombre Araña 2 no recaudó ni la mitad de lo que invirtió. Fue por esto que el proyecto de El Sorprendente Hombre Araña fue cancelado, aunque Sony ya había creado su spin-off, titulado Los 6 Siniestros, basado en los 6 enemigos de Spiderman que unieron fuerza para acabar con él, pero debido al fracaso de El Sorprendente Hombre Araña, y también a la integración de Spiderman al universo cinematográfico de Marvel, se canceló dicho spin-off. Es por esto que se reinició la saga dos veces. Las razones por las que se reinició la saga de Spiderman por tercera vez es porque, Marvel al ver el fracaso de El Sorprendente Hombre Araña, negoció con Sony sus derechos. Antes de continuar debo de aclarar que Marvel en un principio cedió los derechos de varios de sus personajes a distintas empresas, los 4 fantásticos, X-Men y Deadpool a Fox, y Spiderman a Sony, esto quiere significar que Marvel no es la encargada de sacar las películas de estos superhéroes, sino las empresas que tienen sus derechos. Entonces Sony al ver que era más rentable poner a Spiderman con los Vengadores, decidió ceder sus derechos a Marvel, o sea que Spiderman al fin se uniría a los Vengadores y a Civil War. Sony pensó que se debería llamar a Andrew Garfield para que vuelva como Spiderman, pero Marvel dijo que no, Marvel decidió reiniciar la saga pues quería a un Spiderman más joven y más leal a los cómics. Es por esto que se reinició por tercera vez a la saga de Spiderman, pues Marvel quería a un Spiderman diferente al ya visto en las otras franquicias. La razón por la que no se mencionan a los Vengadores, la Torre Stark y a los otros héroes de Marvel en las franquicias de Spiderman es la siguiente. Marvel le cedió sus derechos de Spiderman a Sony hace tiempo debido a que necesitaba dinero, por lo cual él no podía referenciar a Spiderman en sus películas, pues ya no tenía la potestad de este héroe en la pantalla grande, solo en los cómics, es por esto que Spiderman se une con los Avengers pero en los cómics. Y lo mismo va para Sony, como solo tiene los derechos de Spiderman, no puede hacer referencia a los otros héroes, pero lo hubiera hecho si hubiera aceptado el trato que Marvel le propuso en el 2012, el cual decía que compartirían sus derechos, o sea que Andrew hubiera aparecido en los Vengadores 2. Pero Sony no le hizo caso y pensó que un Spiderman sin otros héroes sería mejor, pero se equivocó. Es por esto que Spiderman no aparece ni se menciona en los Vengadores, más no en las series y los cómics, ahí sí es otra cosa. Las cosas que harán diferente al Spiderman del universo cinematográfico Marvel con los otros Spiderman son las siguientes. Este nuevo Spiderman será más joven, o sea tendrá unos 15 o 16 años y seguirá en la secundaria. Este Spiderman tendrá cameos en series y películas de Marvel, a excepción de las animadas y los cómics, pues Marvel tiene permiso de usar a Spiderman en los cómics y las series animadas. El tío Ben no morirá hasta la tercera o cuarta película, supongo que esto alegrará al tío Ben. Por primera vez será sarcástico, irónico y nada serio. Tendrá problemas con su identidad secreta y su vida personal, como en los cómics. Su traje será más apegado a los cómics. Será parte de Civil War y de los Avengers. Posiblemente tenga las lanzarredes y salga nuevamente con Gwen Stacy, y luego con la pelirroja de Mary Jane. Bien youtuberos allí están las respuestas a las preguntas planteadas, pero ahora hay otras dos preguntas que se han dado actualmente. ¿Por qué Zombie de la noche a la mañana aceptó el contrato de Marvel? ¿Por qué Spiderman no apareció en Avengers 2 y qué papel tendrá en Civil War? Bien empezaré a responder estas preguntas. La razón por la que Sony aceptó el contrato de Marvel es porque Spiderman está perdiendo fama y cariño de sus seguidores, pues gracias a sus reinicios, su reemplazo en el universo ultimate por Males Morales y también a su ausencia en el universo 616 o sea el universo normal, Sony decidió aceptar el contrato de Marvel para que juntos puedan enriquecer aún más a Spiderman y evitar las cosas que le están pasando a los X-Men y los 4 Fantásticos, pues Marvel decidió no continuar con los cómics de X-Men y los 4 Fantásticos, pues tristemente Marvel decidió que si Fox no les devuelve los derechos de los mutantes y también de Deadpool y los 4 Fantásticos, no continuará con la creación de sus cómics. Pues actualmente se mató a Deadpool y a Wolverine, y posteriormente se canceló los cómics de los 4 Fantásticos, esto no aplica con Spiderman pues como ya dije, Marvel aún posee algunos derechos del personaje en los cómics, y ahora en las películas. La razón por la que Spiderman no aparece en Avengers 2 es porque el acuerdo de Spiderman se acató meses después de las grabaciones de Avengers 2, aunque su director de la película argumentó que iba a meter a Spiderman a la película, Marvel le dijo que no porque no tenían sus derechos. Entonces se desechó la idea de meter a Spiderman, y en un principio no iba a aparecer en Civil War, pero luego de acatado el acuerdo de Marvel, Spiderman confirmó su participación en Civil War, la pregunta es que papel tendrá en la película, y bueno Spiderman tendrá el mismo destino que en los cómics, observar la crueldad de los héroes y tal vez revelar su identidad y de paso al actor que lo interpretará, solo esperemos que este Spiderman pueda ser mil veces mejor que los otros dos Spidermans. Bueno youtuberos eso fue todo en este vídeo, esperemos que Fox devuelva los derechos de los personajes restantes de Marvel para que así su universo cinematográfico esté a completo, no olviden suscribirse y darle me gusta porque me gusta, entren a mi página de Facebook o a mi Twitter para estar en contacto, compartan el vídeo para extender más el canal, este fue su amigo el Sam quien les dice nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!